Hola, ¿qué tal? Tutorial de la vida sostenible. En este vídeo comentaré algunas cuestiones, algunos aspectos de lo relativo a comunidades sostenibles o comunidades resilientes y de transición que son fundamentalmente aquellas comunidades, barrios, pueblos, ciudades también que apuestan por aumentar su autosuficiencia a través del consumo de bienes de producción propia, local y del uso también de energías renovables que no contaminan tantísimo como las energías fósiles, por ejemplo. En ese sentido se intenta reducir la producción de bienes superfluos o no producirlos directamente para consumir lo menos posible y degradar el ambiente lo menos posible o no degradarlo en absoluto. En ese sentido también se promueve, por ejemplo, desde esta perspectiva de sostenibilidad la creación de huertos comunitarios para el cultivo de alimentos y para así conseguir autoabastecerse y también de empresas de intercambio, por ejemplo, de residuos y de reparación y reciclaje de objetos antiguos, por ejemplo, para evitar tirarlos a la basura. En definitiva, se busca también reciclar cualquier tipo de producto y luego reutilizarlo, la reutilización. Bien, podemos decir también que, hablando de la conducta ciudadana y de los comportamientos cotidianos, pues hay que decir que pueden contribuir en buena medida a la sostenibilidad medioambiental. Y esto también se dice, si pensamos, por ejemplo, en los efectos de la pandemia del coronavirus, que han puesto en entredicho los parámetros del capitalismo neoliberal actual. Y también hay que decir que cada pequeño gesto individual está conectado y tiene a la larga efectos a escala global, a escala mundial, podríamos decir. En relación a la explicación de qué son estos hábitos de vida sostenible, pues hay muchos textos, muchas informaciones en Internet, en libros, etc. Por ejemplo, está lo que dice la Agenda 2030, como lo que define, podríamos decir, esta Agenda acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU y que nos proporcionan valiosas pautas en relación con esta cuestión de la sostenibilidad. En relación con la gestión de recursos y la movilidad, pues todos sabemos que muchos recursos están en vías de agotamiento y, así todo, la humanidad sigue forzando la máquina, sigue forzando la industria y rebasando los límites, diríamos, planetarios. En ese sentido, parece claro que es necesario intensificar el uso de las energías renovables y prescindir de las energías fósiles, de los combustibles fósiles, como, por ejemplo, petróleo, gas y carbón, en la medida de lo posible. Porque lo que hacen estos combustibles fósiles es incrementar la contaminación a nivel mundial y también perjudican la salud de las personas. No solamente por el aire irrespirable, que a veces se nota que está presente en países como China, en zonas como Pekín, por ejemplo, y en otros países del mundo, y por la contaminación ambiental, por ejemplo, de Bangladesh, de Pakistán y otros países del mundo, otros muchos, y que está provocando muchas muertes por enfermedades, por ejemplo, pulmonares de todo tipo y por otra serie de padecimientos. En ese sentido, realmente hay que frenar la sobreexplotación de los ecosistemas, es algo evidente, y también el crecimiento industrial desatado que estamos viviendo pues también perjudica a la naturaleza, perjudica el ambiente en el que vivimos y por lo tanto diríamos que hay que tener una perspectiva ecológica de la realidad. En definitiva, también se puede decir que esta apuesta por la eficiencia pasa también por la gestión de la movilidad, tanto individual como colectiva, usar más el transporte público, no tanto los coches particulares, privados, aunque sea para desplazarse 200 o 300 metros o 800 metros, diríamos que el transporte público, las bicicletas, incluso hasta los patinetes eléctricos, hasta cierto punto, pueden sustituir perfectamente a los coches de combustión. Y en ese sentido, las emisiones de CO2, que son las responsables del calentamiento global, como todo el mundo sabe, podrían reducirse notablemente si se empleará en los desplazamientos más transporte público. Por ejemplo, es mejor caminar, también para la salud, pedalear, emplear el transporte público, como ya he señalado, u optar por el ferrocarril en lugar del avión en trayectos de largas distancias. Aunque esto último ya es más discutible, porque el avión es un medio muy rápido de transporte y para distancias largas es para lo que más se usa generalmente y para lo que tiene más importancia, porque otra cuestión es que haya 70.000, 80.000, 100.000, 200.000 vuelos, por ejemplo, cada día en el mundo, pero eso también depende de que somos 8.000 millones de personas en el planeta. Por tanto, es una cuestión que habría que analizar de una manera muy pormenorizada y muy profunda. En cualquier caso, lo que para mí no tiene sentido es que se coja el avión para distancias cortas, porque para eso hay otros medios, como el ferrocarril precisamente, y yo más bien veo los vuelos o analizo los vuelos desde una perspectiva de larga distancia, que ahí sí son realmente muy útiles y proporcionan una gran utilidad, sin ninguna duda. Otra cuestión es cómo conseguir que el combustible de los aviones contamine menos, que gaste menos combustible los aviones de pasajeros, por ejemplo, o que incluso en el futuro quizás se puedan proyectar y realizar aviones nucleares que tengan un consumo nuclear y, por lo tanto, que tengan más autonomía y no contaminen tanto. Quizás eso es algo inviable o irrealizable, tal vez por el peso excesivo de los motores atómicos, como por ejemplo los que tienen los submarinos atómicos y otros aparatos que funcionan con energía atómica o pueden funcionar, pero en cualquier caso es una opción a investigar. Quizás en el futuro se pueda lograr. En cuanto al consumo racional y responsable, pues en este aspecto se pueden decir también muchas cosas y que además son muy importantes, precisamente para no explotar tantísimo el planeta. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en lo que está sucediendo en la cuenca del Amazonas, en la Amazonia definitiva, que son aproximadamente 7.000 kilómetros cuadrados, que equivale a casi 14 veces el tamaño de España, por ejemplo, pues habría mucho que decir, porque aunque el número de árboles aproximado que hay en el Amazonas es de unos 390.000 millones, pues si están talando decenas de millones de árboles cada año, que es lo que está sucediendo, pues en cuestión quizás de 30, 40, 50, 80 años aproximadamente, desaparecerá la selva del Amazonas, porque además esta explotación de los árboles, esta tala continua de árboles en el Amazonas y esta deforestación continua, pues puede incrementarse en rapidez y al final desaparecer la selva del Amazonas en cuestión de unas décadas. Por desgracia, esperemos que esto no llegue a suceder nunca, porque esto depende también de las decisiones de los gobernantes de Brasil, fundamentalmente, y de otros países en los que está presente la selva amazónica. En cuanto a lo que decía el consumo racional y responsable, pues está claro que hay que facilitar el ahorro de energía, el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales, porque tenemos que dejar este planeta para las generaciones futuras que nos sucedan, y no solamente pensar desde una perspectiva egoísta en aprovechar todos estos recursos naturales en nuestro propio beneficio, esquilmando el planeta o destrozando el planeta. Por tanto, es importante separar la basura para que algunos residuos se puedan reciclar, usar también productos que puedan reutilizarse, si pueden ser la mayor parte de los productos, pues mejor, y también, por ejemplo, consumir frutas y verduras ecológicas o de huertos cercanos, porque eso también ayuda a la conservación del planeta, a la conservación de la naturaleza, en la que estamos inscritos, como seres humanos que somos, seres naturales también, animales racionales que somos. También, por ejemplo, evitar dejar enchufados los aparatos que no estemos utilizando, ese tipo de actitudes hay que eliminarlas o suprimirlas para precisamente mantener mejor el planeta. También cerrar los grifos correctamente y usar economizadores de agua para no derrochar agua innecesariamente, cuando el agua es un bien muy escaso en muchas partes del planeta, especialmente, por ejemplo, en África, en Asia, en América del Sur, América Central y en otras partes del planeta. Por lo tanto, ante el problema de la sequía, conviene no derrochar el agua. También es verdad que están las desalinizadoras de agua de mar o desaladoras, que son muy útiles en muchos países y que se están construyendo continuamente, pero eso no significa que no haya que economizar agua también. Las dos cosas son compatibles. Por otra parte, en relación con las calefacciones, ahora que se va acercando ya el invierno, hay que regular el termostato para reducir el consumo de energía y también para no contaminar tanto el ambiente. Además, por supuesto, intentar aprovechar lo máximo posible la luz natural para disminuir el consumo de luz eléctrica. Es una medida clara y evidente que se puede hacer y, por tanto, siempre que se pueda, porque puede haber casos extraordinarios, excepcionales, especiales, en que eso no se puede hacer, pues siempre que se pueda hay que usar luz natural o aprovecharse, diríamos, de las ventajas de la luz natural. Por otra parte, ya en muchos hogares, o en casi todos, las personas utilizan luces LED o luces de bajo consumo para que luego la factura eléctrica no suba mucho y es algo que también contribuye al sostenimiento natural del planeta. Por otra parte, también consumir menos en general siempre sería provechoso para el planeta, para, digamos, la sostenibilidad del mismo y también quizás comprar más productos de segunda mano porque otro de los graves problemas de este mundo es que se produce demasiada cantidad de objetos, de productos y eso luego al final, pues ahí el tema de la obsolescencia planificada, los productos que se fabrican, pues duran a veces unos pocos años y luego tienen que ser sustituidos continuamente, como es el caso de los móviles, que en muchos casos, pues duran dos, tres, cinco años, a veces algo más, y son sustituidos por otros y luego se acumulan millones y millones de móviles ya inservibles y que, pues tienen que ser reciclados en otros componentes y eso también supone un grave problema porque a veces no se reciclan, se amontonan como basura electrónica y eso también supone un grave problema para los ecosistemas y también para la sostenibilidad. Por otra parte, también es verdad que se puede hablar de una especie de derecho de soberanía alimentaria y eso en qué consiste, pues realmente es en, digamos, pensar en que existe un derecho de los barrios, de los pueblos y las ciudades de acceder a alimentos, de acceder a alimentos suficientes, nutritivos, saludables y de calidad, pero eso sí, producidos por medios, diríamos, de una manera responsable, mediante métodos responsables, podríamos decir más claramente, y así se garantiza la conservación del entorno natural y su protección ambiental y la viabilidad de la producción agrícola en los entornos rurales cercanos. Sobre estas cuestiones, pues hay muchos documentos que se podrían analizar o comentar, pero voy a centrarme fundamentalmente en tres. En el primer documento, pues es uno que procede del economista.es del año 2021 y dice, jóvenes y movilidad sostenible. Solo la mitad de los nacidos, a partir de 1995, se han sacado de carnet de conducir, frente al 81%, por ejemplo, de los nacidos entre 1946 y 1964. Una de las principales razones de esta bajada en la población joven reside en las alternativas de movilidad al coche. Entre ellas se encuentran los autobuses, motocicletas, cercanías, metros, VTC o taxis. Pero las opciones preferidas por estas nuevas generaciones son los patinetes y bicicletas eléctricos. Según las redes de ciudades, por la bicicleta en 2021, 700.000 personas se han pasado a la bicicleta y 371.000 al patinete. Son cifras que, lejos de estancarse, es probable que crezcan, sobre todo en Madrid y entre mujeres. Las cifras son realmente asombrosas. Diríamos que el porcentaje de que sea de un 50% o de los que, por ejemplo, quieren conseguir el carnet de conducir, por ejemplo, en el año 95, frente al año 64, que era el 81, pues es una cifra que realmente queda que pensar claramente. Digamos que la población joven, pues una mitad que sí, más o menos quiere sacar el carnet de conducir, un 40 o 50%, y otra mitad que prefiere el patinete, la bicicleta eléctrica, otros sistemas como el metro, los autobuses, etc. Porque consideran que es un gasto excesivo para el rendimiento que le pueden sacar a esa movilidad. En ese sentido, pues eso está bien, porque de esa manera, pues hay, diríamos que, menos coches en las calles, con lo cual eso significa también menos contaminación. Por supuesto que para el 2030 tiene que haber coches eléctricos, pero todavía hasta el 2030, pues hay un proceso de, diríamos, un proceso continuo de adaptación a la movilidad eléctrica de los coches. Y todavía hay muchos coches que son de gasolina, de gasoil, y pues también hay muchos coches híbridos, pero como los coches eléctricos todavía siguen siendo algo caros, o bastante caros en proporción a los convencionales, pues todavía desde el año 2022 al 2030 hay un plazo de unos ocho años aproximadamente, o un poco menos ya, que realmente eso va a suponer un esfuerzo tremendo de la industria automovilística, y también de los propios ciudadanos que quieren comprar coche y que van a tener que comprar cada vez más coches eléctricos. Es lo lógico, es lo racional. En cuanto a los productos, por ejemplo, de kilómetro cero, pues cabe decir que nuestra alimentación, dice un texto de economiasolidaria.org del año 2010, hace unos 12 años, nuestra alimentación, dice, se basa en productos que recorren miles de kilómetros hasta nuestros platos, que contaminan acuíferos y la atmósfera, destruyendo la biodiversidad de las zonas donde se producen en situaciones de explotación laboral, mientras nuestras huertas y pueblos se abandonan porque es inviable producir para un mercado controlado por la gran distribución sometido a la especulación y dirigido por unas políticas agrarias que apuestan por la cantidad en detrimento de la calidad. Frente a este modelo, cada vez más gente se está organizando en cooperativas de consumo para comprar productos de cercanía. Los agricultores agroecológicos están produciendo para vender sus productos cerca de su casa y ambos grupos están tejiendo la red en la cual se sostendrá un nuevo modelo de consumo. Efectivamente, realmente, si esto fuera factible, que se hiciera a un gran nivel en gran cantidad de situaciones, el autoabastecimiento y que no haya situaciones de explotación laboral, etc., esas cooperativas de consumo podrían ser una gran solución. El problema es que es algo todavía muy minoritario y para alimentar a la población de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, etc., no sería operativo de momento este sistema de cooperativas de consumo, lo que no quiere decir que no se realice también en las grandes ciudades, pero de una manera reducida, de una manera minoritaria y tendría que haber una política, digamos, desde el gobierno central español para que esto aumentara. De todas maneras, es algo muy complicado de hacer porque, digamos, España tiene una población de unos 47 millones de habitantes y pensar que con cooperativas de consumo se va a poder hacer la distribución de productos alimentarios o de otro tipo de productos a toda la población que los necesite, pues parece algo, de momento, muy difícil de conseguir. En cualquier caso, veremos en el futuro lo que va sucediendo, pero es una posibilidad que está abierta ahí que también el gobierno podría estudiar para intentar implantar esa posibilidad de una manera real en España y podría dar buen resultado, lógicamente. En cuanto a otra cuestión también, pues hay un texto relativo a la basura digital, hay un texto de Íbero y la Universidad Nacional de Colombia que dice así, la basura digital. Señala el texto, o dice el texto, ¿sabíais que subir una foto a Instagram, almacenar archivos en la nube o tener llena tu bandeja de entrada del correo electrónico genera una huella ecológica que demanda un 7% de la energía mundial? Es una gran pregunta. Y sigue diciendo, las nuevas tecnologías han demostrado ser una fuente de contaminación del medio ambiente que es definida como basura digital o cibernética. Esta no se limita a los dispositivos electrónicos que utilizamos, sus componentes y baterías. También hace referencia a los centros de datos y las infraestructuras de la red, los cuales necesitan mucha energía para mantenernos conectados. Cada minuto se envían en el mundo 38 millones de mensajes de WhatsApp. Se visualizan 266.000 horas de Netflix, 4,3 millones de vídeos en YouTube. Y se realizan 3,7 millones de búsquedas en Google. Esto se traduce en que si Internet fuera un país sería el sexto más contaminante del mundo. Son datos realmente impresionantes que nos dejan prácticamente casi sin palabras. Y comentando algunas de estas cuestiones, se podría decir lo siguiente. Aunque esta contaminación digital es una realidad, también hay que considerar que puede afectarnos más todavía la contaminación industrial de las fábricas, de los humos, la polución atmosférica, etc. Por supuesto, es verdad que hay que poner límites a esta basura digital, que sea la menor posible, pero también hay que decir que realmente también hemos mejorado mucho la calidad de vida que tenemos y lo comparamos con cómo se vivía en la Edad Media, no digamos en la Edad Antigua, hace 2.000 años, y eso también hay que valorarlo. En cualquier caso, esto da que pensar también, da que reflexionar, y por eso habría que hacer aparatos electrónicos que fueran menos contaminantes, con materiales también menos contaminantes, y de esa manera reducir la basura digital o reducir ostensiblemente o claramente la contaminación digital. Y en eso todos estamos llamados a hacerlo, de alguna manera, pero los más responsables de esta situación también en parte son las propias industrias tecnológicas. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.